Hola, bienvenidos nuevamente. Esta vez quiero hablarte de un equipo que te ayudará a controlar todo tipo de situaciones al momento de realizar una producción en estudio. Te estoy hablando del Flash Profesional Elinchrom ELC500. Un producto de altísima calidad que te ayudará a tener el mayor control sobre la luz en todo tipo de producciones. Intro y empezamos. Una herramienta fundamental al momento de tener fotos de calidad es el poder controlar la luz mediante un flash en un estudio o en exteriores poder compensar la luz del sol para que tú tengas el control total de la fuente de iluminación. En mi caso, hoy te quiero comentar de este Elinchrom ELC500, un flash profesional de excelente calidad, de esta marca suiza que ya tiene varios años en el mercado. Yo estoy trabajando con el equipo de Elinchrom más o menos hace unos 7-8 años y estos Elinchrom los tengo hace dos años. Es una línea nueva que salió de Elinchrom con diseño sobre todo por fuera renovado, pero las características de interiores también es muy buena. Tiene una luz LED de modelaje que te permite incluso filmar hasta ciertos videos con ella, salvo que cuando se enciende el ventilador de este flash, el ruido de esto sí se te puede filtrar en el audio de los videos, pero tranquilamente se puede filmar. Viene también con un protector del flash, este domo que pueden apreciar aquí de cristal, que es preferible que si ocurre algún accidente, algún golpe, se rompa este domo, pero no se rompa el bulbo que genere el flash. Este flash tiene el anillo para todos los adaptadores Elinchrom o puedes conseguir un adaptador de Elinchrom a Bowens y puedes utilizar todos los modificadores Bowens que tengas. En mi caso tengo algunos Bowens, algunos de Elinchrom y funciona sin ningún problema. Como es un equipo robusto, entonces no tienes problema de que se quede desbalanceado si es un modificador muy grande. El flash Elinchrom LZ tiene un menú sumamente intuitivo, con pocos botones que nos permiten acceder a toda la información. Con esta perilla del centro podemos hacer un test del flash y podemos ir cambiando la potencia del mismo, que va en escala Elinchrom desde el 0.1 hasta el 6.3 de potencia en este flash de 500 vatios. También Elinchrom aquí nos muestra la velocidad que estaría capturando el movimiento si se necesita alta velocidad y tiene este botón que podemos ocupar esta función de velocidad. Entonces si notan cuando aplasto en la misma potencia me cambia la velocidad en el tiempo de disparo. Además el menú es muy intuitivo, tiene todas las opciones simplemente girando la perilla y el mismo botón nos sirve para ir cambiando las distintas opciones. Con esta flecha regresamos, con esta salimos al menú inicial. Si ingresamos a la parte de radio podemos seleccionar hasta en cuatro grupos y lo que tiene de función Elinchrom es que puede ir cambiando de color para identificar en qué grupo estamos manejándonos en cada tipo de flash que necesitamos. Entonces tenemos cuatro grupos y hasta 20 frecuencias para ir cambiando los controles de radio de nuestro equipo. Quiero comentarte un poco de las características técnicas de este flash. Las voy a leer porque no me sé de memoria. Tiene una potencia desde los 7 watts hasta los 500. Entonces tienes todo un rango muy amplio para poder controlar la luz adecuadamente. Esto quiere decir que tienes 7 pasos de diferencia entre la potencia mínima hasta la máxima. Tiene una velocidad de reciclaje en la potencia mínima de 0.9 segundos y en la máxima de 1.9 segundos. Como te decía es bastante rápido el poder de reciclaje. La temperatura de color es 5600 kelvins. Tienes la luz de modelado LED que tiene aquí. Es equivalente a 20 watts. Atrás tiene una pantalla OLED con todos los menús que te estaba comentando. Tiene un peso de 5.5 libras. Es un artículo un poco pesadito. Necesitas un buen trípode para poder tenerlo a salvo a este flash. Pero es un gran aditamento que te va a ayudar a controlar la luz en todo momento. Lo que me gusta de esto es que tiene este diseño plano que lo puedes dejar así sin riesgo de que se caiga. Tienes toda la línea Elinchron de adaptadores para cambiar y modificar la cantidad, dirección y calidad de la luz. ¿Qué más te puedo decir de este flash? El precio de estos flash vienen en unos combos de dos flashes. Actualmente en el 2022 están a 1679,99. Pero es una herramienta de trabajo que te va a ayudar a resolver muchos problemas. Sobre todo en el estudio. Como te digo, con estos tienes la potencia suficiente para iluminar grupos de personas. Puedes iluminar gente saltando. Puedes congelar movimiento. Este flash también es muy adecuado para funcionar con distintos grupos de flash. Y te recomiendo ver próximamente, voy a hacer un video de la aplicación de Elinchron para manejar remotamente los flashes. Entonces desde la computadora o el celular puedes controlar la potencia, prender la luz de modelaje. Todos los aspectos que se necesitan puedes realizar desde la aplicación sin tener que estar controlando manualmente las pérdidas. Entonces, si te gustó este video, dale un like, suscríbete. Si tienes alguna duda, si quieres conocer un poco más a fondo de la operación de estos flash, déjame en los comentarios y te estaré contestando. Nos vemos a la próxima. Arrivederci.